¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a jugar al Neverending Nightmares, que es un juego que tiene pendiente desde hacía mucho. Es una aventura gráfica de terror y nada, me da muchísima curiosidad porque tiene pinta de ser bastante turbio. Espero que os guste y que os quedéis hasta el final para descubrir de qué va todo esto. ¡Vamos allá! Bueno, la sangre muy realista no es, pero bueno, es el estilo un poco de dibujo en general de este juego. A ver. Aunque es un rollo lineal, nos podemos mover un poquito por arriba y por abajo. A ver, ¿esto qué es? ¿Me puedo meter en el armario? ¿No? No, amigo, no te metas en el armario. Por favor, te lo pido. Ok. No sé qué significarán las rayas estas que hay por todos lados. Pero bueno, vamos a investigar la casa. ¡Qué nuevo casoplón! Un casoplón de coletas. ¿Se puede cerrar la ventana? ¿Hace un poco de aire? No, no se puede cerrar. Y esto es el váter. Para interactuar con las cosas es con el Enter o con la barra, con el espacio. Y yo que estoy acostumbrada un poco a los point and click, pues me cuesta soltar el ratón. Let it go, el ratón. A ver, venga, vamos. Uy, ya está. Mira, mira, mira este cuadro. ¡Olé! La corriente, ya decía yo. Que tener cuidado. Ay, me pica la nariz. Que tener cuidado. ¡Uh! O sea, que la niña a la que han asesinado al principio era mi hermana. Esta de aquí es mi hermana y el de al lado parezco yo. Más que cuando éramos pequeños. Ahora yo pues ya un poco estoy... Estoy un poquito grande, se puede decir. Estoy un poquito grande ya. Para estar en casa de mis padres. Bueno, un reflejo de la sociedad española en todo su esplendor, por supuesto. Vale, ok. Estamos en otro pasillo de la casa. Ah, que puedo mirar los cuadros. Uy, este se parece a... No sé a qué se parece, la verdad, pero bueno, está ahí muy bien puesto. Mi padre, supongo que no es. ¿Y esta foto la puedo ver? A ver. No. Hay cosas que no sé por qué me deja ver y otras que no. A ver, ¿este cuadro? Tampoco. Pues seguimos pa'lante, ya está. A ver, ¿puedo ir corriendo? Ah, mira, mira. Me cansaré. ¡Uh! Espérate, espérate. Voy a ver primero este cuadro que tiene muy mala pinta. Mira, ¿ves? Este no me deja verlo. Pues nada. Eh... Puedo ver los cuadros selectivamente. Vale. Aquí voy a estar dándole a tope a ver si puedo interactuar con alguno de los libros. ¡Ah! ¡Uh! La primera cosa que vemos en color hasta ahora. Bueno, estos son salmos. In beneatur manus tua omnibus intimitis tuis. Bueno, yo no sé latín, así que... Bueno, pues nada. Corre, corre, José Manuel. Nos vamos. Los salmos pa' quien los quiera. Los salmos pa' la misa del domingo. Vale. ¿Aquí qué habrá? Y aquí hay otra habitación. Eh... Con un cuadro. Ese cuadro espectacular. Espectacular. ¿Quién no tendría un cuadro, literalmente, de un close-up de la cabeza? De un... No sé qué es eso. De un pavo que son maravillosos, estupendos. No hate a los pavos, pero tío, por favor. Bueno, en la oscuridad esa no voy a entrar. Primero vamos a entrar por aquí a ver qué se cuece. Ojo, la casa es grande, eh. Ojo. A ver, corre un poquito. Antonio, venga, hacer un footy nocturno. ¿Me tendría que dar susto? No me ha dado susto. Se nos ha muerto, hay un pájaro. Ok. Hemos llegado al comedor. Aquí hay un pavo trinchado. Hay como muchos platos. En realidad somos cuatro en la familia y aquí como que pudiese comer... Alá. Bueno, ese ya no come. Ese ya le da por el culo. Vamos. Esto es un poco la cena de Nochebuena al día siguiente, ¿no? Cuando te despiertas está todo hecho un Cristo y toca limpiar y dices tú, ah, pues gracias. Gracias, cabrones, que no me habéis ayudado. Vale, otra cosa a color. Esto. Es como una picadora de carne. Con algo de carne ahí. De dudosa procedencia. Que yo no sé si la OMS eso le va a catalogar como carne o... O vete tú a saber. Vale. Espérate, espérate. Yo quiero volver atrás en el tiempo. No. Quiero volver a la zona esa que estaba oscura en el cuarto de mi hermana. Que creo yo que es el cuarto de mi hermana, pero no he sido segura. Quiero volver a esa zona porque yo creo que aquí hay alguna cosita que no he visto. Ah, o sea que te cansas. Vale, vale. El hombre se cansa. Bueno. Es un ser humano. Pero está bien porque yo creo que aquí nos va a perseguir algún monstruo. Entonces, pues, me interesa saberlo. Me viene bien. Ah, o... Uh, quién es este y galán tan apuesto. Vale, pues nada. He venido aquí para meterme en el armario. Para meterme en el armario. ¿Qué me lo iba a decir? A ver, vamos, amigo. Avanti. Nada, nada. Volvemos otra vez. Me hace gracia porque se supone que es una pesadilla. Yo que las pesadillas no puedo correr. De las pesadillas se me hace muy difícil correr. Como que lo intento y voy a cámara lenta. Y este hombre, la verdad es que para ser una pesadilla, corre, corre. El colega. Vale. Entonces ahora llegamos a un bosque. Para nada tétrico. Muy familiar. Para hacer una ruta con tus hijos. Maravilloso. Estupendo. Vale. ¿Puedo interactuar aquí con algo? No. Estos son solo árboles y cosas. Árboles y cosas que no entiendo muy bien. Supongo que las sombras están representadas con todos esos rayones. Pero yo lo que pasa es que no veo. Estoy ciega. Cementerio familiar. Oh. Alexander Bruce. Justin L.P. Frunghlin. Sean Robert Korn. James Pickups. Pickups. Bueno, mucha gente que no conozco, la verdad. Te imaginas que conociera a alguien de aquí. Vamos. Vale. Y aquí, esta tiene pinta de ser mi hermana. Gabi. Gabi. Gabrieles. ¡Coño! ¿Estabas muerta? No. ¿Estabas muerta, Marichoczo? Vale. Y te ha tenido una pesadilla terrible en la que estabas muerta. Y ella se ríe. Claro que sí. Bueno, bueno. Es sospechoso, ¿eh? Estoy durmiendo y aparece mi hermana y me dice, ¿qué haces durmiendo? Si me habías dicho que me ibas a hacer el desayuno. Amiga, tiene ya un poco la coñona negra como para que yo vaya a hacerte el desayuno. Aparte, le digo que he tenido pesadilla, que te habías muerto. Y ella me dice, ay, prometiste cuidarme. Y dice, eso era cuando éramos pequeños, hija. Ya tenemos una edad. Ya te puedes cuidar sola. Y entonces le dice ella, no, no. Eso vale para siempre. Y le dice, ¿por qué no te quedas durmiendo un rato más? Uy, uy, uy. Sospechoso. ¿Un rato más durmiendo? ¿Para qué? Y de repente aquí tengo un baño lleno de sangre con unos dientes. Amigo, ¿qué te pasa a ti en los dientes? Por favor, colgate. Cinco de cada siete dentistas recomiendan que por favor no te saques los dientes. Vale, este cuadro no estaba antes. Y este tampoco. Yo aquí no sé en qué casa estoy. En mis sueños los cuadros son un poquito distintos. Verás tú. Mira, aquí está el señor este. Ha puesto. Y mi hermana con un velo. Uy, estoy escuchando cosas por ahí. Vale, aquí hay una habitación. ¿De quién es? Este señor no sé quién es. Pero no me voy a quedar a averiguarlo. No, vamos. Vale, seguimos por aquí. Uy, esa niña cara mala hostia. Esa es mi hermana. ¡Ah! Que ahora tenemos un sótano. Ah, vemos un sótano. ¿Qué hay cosa más perturbadora en el mundo? ¿Quién es un sótano? Nada. Nada en el mundo. ¡Uh! La oscuridad. Bueno, no sé. Pero hijo, ¿por qué te abrumas? Por aquí no soy capaz de correr. Mira que viene dobla la pierna. Tiene la pierna un poquito larga este señor, ¿eh? ¡Uh! Maricarmen, vamos a morir. Yo creo que aquí necesito una vela o algo. ¡Hala! ¡Tracatra! Vale, o sea que por ahí no puedo pasar. Vale, vale. Me ha quedado claro. Por ahí fallecimientos. Pues nos vamos por otro lado. Vamos, no hace falta que me lo digas. A ver si pudiera yo llevarme alguna vela. ¿Esto lo puedo coger? Porque yo creo que me he muerto precisamente por eso. Porque no había una vela o algo con lo que alumbrar. Pero claro, escúchame. Bueno, vale. Coge aire, tranquilo. ¡Ay, qué angustia! Aquí esto está más oscuro. ¿Pero se va con grillo? ¿Esto qué es? ¡Uy, qué susto este señor! Va haciendo así por toda la ponte va. ¿Otra vez estos cuadros? ¿Están repes? Vale. ¿Este cuarto será el de mi hermana? ¿O de quién será? Muchos muñecos. A lo mejor mi padre es coleccionista de muñecos de la guerra. Perdón. Le he pillado haciendo de vientre. Al pobre soldado que está ahí. Escúchame. ¡Uh! Muñecas. Mi cosa favorita. Para nada mal rollera. Mira, esta con la sábana en la cabeza. Estupenda. Vamos, justo lo que quería por Navidad. Gracias, papá, mamá. ¿Y aquí dónde doy a parar? Mira. He hecho toda la vuelta por detrás. O sea, este es el pasillo por donde he salido antes. Y ahora tengo... Vale, vale. Perfecto, perfecto. Cero problema con ello. Avanti. José Manuel. ¡Uh! Otro pasillo negro. ¡Madre! ¡Uh! ¡Qué tarde es. Y encima... Oye, qué cosa más bonita que tener en casa que un reloj de cuco. Que el cuco sea un señor guillonitando. ¿Cómo se dice? Guillonito. Guillotina. Guillotinando. ¡Uy! El lenguaje español se me hace bola. Guillotinando a otra. ¡Uh! Oye, qué bonito esto con las sombras y las luces ahí en los pies. Me da la impresión de que estoy siempre en el mismo... ¡Ay! No me jodas, eh. No me jodas. No me jodas que ya me estoy cansando. Bueno, otra vez vuelta para acá. Ya no sé dónde estoy. ¡Uy! Una carta. Esa carta la tengo que leer. ¡No la puedo leer! ¿Pero para qué me pongo una carta ahí? Si no la puedo leer. Mira ahí. Vale. Esto es como una sala de costura. Que he entrado... ¡Uh! Esta señora tiene aquí en la cabeza un alfiler... Bueno, un alfiler. No, eso es un alfiler de gigante por lo menos. Vale, aquí otro cuadro de Gilderoy y Lockhart. Porque no sé quién es este buen señor. Igual que este. Ortega y Gasset. Los dos. Vamos. A ver. Venga, vamos para adentro. Dos puertas. Un destino. Destino final. Eso será un baño. Eh, amigo, mejor nos vamos. Mejor nos vamos que se ve menos que Pepe Leche. ¡Ándale! Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Vale, vale, vale. Lo que necesitaba. O sea, he tenido que venir hasta el final para entrar. Aquí verás tú que va a estar cualquier cosa que me va... ¡Uh! My God. Why have you forsaken me? ¡Uf! ¿Pero ese soy yo? Mira, el mismo pijamita. Esta es un poquito muerta. Y encima lo he escrito con sangre y todo. Bueno, amigo. Ahora sí que tienes que estar un poco susto. O sea, que estoy en otro sueño. ¡Uy! Ahora está todo muy oscuro. El que se ha muerto en realidad soy yo. ¡Ay! Qué susto más grande. Venga, amigo, que estás soñando. Tú puedes correr. En serio. ¡Ay! ¿La habéis visto? Estaba ahí detrás mi hermana. Por favor, hijo de mi vida. Que viene la loca de tu hermana que te va a meter un palazo entre las cejas. ¿Y seguro para atrás estará? No. Era solo en ese momento que me han querido dar susto. Bueno, me ha dado susto. Vale ya. Nada, las cartas no las puedo leer. Pero, amigo, por favor. Este juego va a ser yo. Haciendo que este señor corra todo el rato y este señor ahogadita. Vale. Aquí estaba... ¡Uy! Una muñeca. Una muñeca. Qué susto me dan. Ahora, si mal no recuerdo, por aquí se va al sótano. Que el sótano estaba oscuro, oscuro, oscuro. Y vamos a ver qué pasa en el sótano. Que ya tenemos una vela. Vamos, necesito la vela. La vela, vamos. Te alumbra lo que tú quieras. Vale. Un sótano. Amplio sótano sin amueblar. Espacio abierto. ¡Uh! ¿Qué dices, José Luis? ¿Cómo vas a ir con un hacha? Bueno. Pues el hacha la tengo. Hasta luego, este señor. Peor amigo de mi vida. O sea, que... Hermanita, ¿dónde estás? Ya ves. Ahora sí que voy preparado. Os vais a cagar. Quien no me haga el desayuno le meto siete hachazos en el pecho. Mira, aquí yo creo que siguen mis dientes. Mira, los dientes siguen. Vale. ¿Y lo del hacha? ¿Cómo la utilizo? ¡Ay! ¿Qué me he metido otra vez para adentro? No, no. Quería darle al botón de acción a ver si hacía algo. A ver, voy a hacerlo aquí. No, el hacha es intimidatoria, pero yo usar un hacha no sé. Que además está manchada de sangre. No sé yo muy bien por qué. Uy, uy, uy. Que se va haciendo oscuridad detrás de mí. Calla, calla. Qué susto. Relax, relax. Que me alcanza, vas a ver. Ah, no, no, no. No me alcanza. Bueno, los cuadros estos. Un cuadro, un jamón. Un cuadro de un pan. Gente de gusto. Gente que sabe que lo que de verdad importa es la comida. Y por eso hay que poner comida en cuadros en tu casa. Verás tú, al final te mete un hachazo al que va apagando la luz por detrás. Que no veo. Es mi hermana, yo creo, que ha dicho. Ese hacha es mía. Guapo. Bueno, tú puedes correr un poquito. Uh. No me jodas. Dale, que viene. Dale. Ah, pues no viene nadie. Vamos, el hacha está manchada de sangre. Pero yo lo he utilizado con buenos fines. Que es quitar unos maderos. Vale, y esto es el ático. Que aquí está haciendo un ritual satánico. Vale, mi hermana suicidada. Pues está bien. O sea, muy bonito esto. Bueno, otra vez. Ahora la casa está cochambrosa. Oh, me gusta. Me gustan los cambios de escenario. Aquí ya vuelvo a tener armario. Para esconderme otra vez. Vale, ok. Y aquí no está el baño, claro. No. Aquí está pues lo que sea que es esto. Un pasillo de nuevo. Este es el primer escenario en el que hemos salido antes. El primerito. No. Nos lo mezclan continuamente. Oh. Uy, uy, uy. Las músicas muy turbias, eh. Las músicas muy turbias. Oh. ¿Qué le pasa a esta? Pero, pero, la muñeca... Mírala. Es la muñeca... Coño, la película del Tim Burton. Vale, y esta parte... ¡Ay! Que no va a... Verás tú que hacer una de estas, de que yo le doy sin querer a la puerta, va a haber alguien detrás. Y me va a decir ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Y este quién es? Pues un caballero excelente. Aquí me pone... Me pone en dibujo de personas aleatorias. También está bien. Es como... Yo creo que la gente esta, que tiene esta casa, deja los cuadros que vienen... O sea, las fotos que vienen los marcos. ¿Sabes? Cuando vas a comprar un marco. Tiene una foto de un paisano. Pues dice, bueno, pues no te preocupes. Que... Persona aleatoria. Ostras, esconderme. No me está gustando esto. No me está gustando tener que esconderme. No me gusta. No me hace nada de risa. Porque eso significa que me va a perseguir alguien para matarme. Después no. El modo persecución con este chaval que corre tres pasos y se ahoga. No me está gustando a mí, la verdad. No me está gustando. Verás tú. Pues ya está. Aquí ahora está mi hermana que está diciendo, el hacha que me la has golismeao, que me la has garrapiñao. ¿Dónde la tienes? Pues no la tengo, lo siento. Me hace una gracia. ¿Cómo baja las escaleras? Cuánto arte, de verdad. Qué mal rollo, tío. Mira otra vez aquí la muñeca, esta diabólica. Con los ojos negros como mi alma. Vale. Ole, qué bonito todo. Uy. Esta muñeca ha parpadeado, eh. A ver si lo vuelvo a hacer. Tú has parpadeado. ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Mala persona. Pues ahora no lo hace. ¿Un bebé? No sé, no sé. Ya lo del armario queda un poco atrás. Si tengo que volver corriendo hasta ahí, me pueden dar siete jamacucos. Vale, ok. Venimos por aquí, que está todo muy oscuro. De aquí va a salir el rosario de la aurora. Cada vez es todo más turbio. Las muñecas están más rotas. La casa está más cochambrosa. Y esa de repente mi hermana aquí tan ufana. Con una cajita de algo. Que no sé qué será. Vale. Esta habitación que hay. Más muñecas. Vaya, sorpresa. Más muñecas. La muñeca de famosa. Escucho. Cada vez más cerca un bicho. Que se acerca. Verás tú. Como tenga que echar a correr, yo no voy a saber dónde ir. Me van a matar. ¿Otra vez aquí el armario? ¿Es el mismo armario? Ay, 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 ay. Escóndete, tonto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ekyumi? ¿Super Baby? Me cago en la leche que me han dado. ¿Qué coño es eso? Y se oye de fondo. Sí, sí, hijo. Corre, por favor, porque vamos. Hasta luego. Hasta luego, Manuel. Pues es lo que pasa cuando un bebé toma esteroides. ¿Qué le vamos a hacer? Amigos, cuidado con lo que toma durante el embarazo. Madre mía, si me da la impresión de que paso todo el rato por los mismos sitios. Vale, aquí, ¿qué hay? Nada. Es un saloncito que no se ve absolutamente nada porque está todo en oscuridad. Se entiende. Ahora veremos. Ahora veremos. No sé si el sonido, esta, la música que suena, es cuando se acerca el bebé. Van el tin, 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 tin. Bueno, tararear, recular. Pero yo aquí no hago más que doblar esquinas y dar vueltas, míralo. Aquí dentro que me vengo. Seguro que está ahí. ¿Qué va a pasar en dos minutos? Seguro. ¿Se le está escuchando reírse? Llorar, gritar. Ese niño, ese niño está un poquito ruego. Bueno. ¿Otro armario aquí? ¿Esto es un bucle? ¿Por qué tantos armarios si no me lo encuentro tantas veces? Estás jugando con mi mente. Maldito juego. Pesadillesco. Vale. Otra habitación. A ver, esta muñeca, ¿cómo es? Todas tienen, pues eso, como cara de sorpresa. El día de su boda, los ojos oscuros. Negros, como el tizón. Ok. Otro sotano. ¿Cuántos sotanos he bajado ya? No sé. Se nota que esto ya estoy en un mundo pesadilla profunda. Vale. Cada vez más turbio, macho. Otra camita. Estupendo. Súper oscuro esto. En esta zona, de las luces así antes, se me pareció un bicho. Habrá otro armario aquí. No quiero girarme a ver qué es. ¡Ay! Corre, José Manuel. Corre. No te pare. No te pare. ¡No! Me... ¡Uh! Sos. Eso es lo que se llama un abrazo. Bueno, por lo menos guarda desde aquí. O sea, tengo que llegar justo a la habitación esa. Por favor, no te canses. Por favor, no te canses. Ah, que sigue recto. Vamos a métete donde sea. Y el niño este, por favor. Ah, toma por culo. ¡Hala! Uy, 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 uy. ¿Esto qué es? Esto es cada más turbio. Ahora mira, esta ya está más contenta. Bueno, me alegro, amiga. Enhorabuena por tu boda. Por favor. Me está gustando, ¿eh? El de confesaros. Me gusta mucho el rollo este turbio. Sí, sí, sí. ¡Corre, entra! ¡Ay! Ya, no, no. No. No habrá usted. ¡Ay! No me jodas, por favor. Súper bebé. Sigue tu camino. Que yo no tengo nada para ti. Para ya poder ser. Hostia, el súper bebé, macho. Mira, mira, que se va, que se va. Me encantan los sonidos que se escuchan de un lloro de bebé que parece una cabra. Maravilloso. Me ha encantado. Madre mía del señor. ¿Qué tanta muñeca aquí? Si el bebé ya no se pone, va a ir. Vamos a ver si vuelve. Porque es que yo no me voy a ir otra vez a que me mate. Vamos, bebé. Venite. No. Corre, corre, corre. Ay, 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 ay. Que me mata, que me mata. Entra, entra. In your face. In your fucking face. Pero no te vayas para allá, por favor. Vale, ahora entiendo lo de los armarios. Coño, que creía que al ir detrás de él no me veía. Ay, qué angustia. ¡Qué angustia! Va usted para allá, por favor. Si es tan amable. Circule, caballero. Venga. Encantada. Ala, este tampoco que no sabe para dónde ir. Hashtag representando. Vale, pues no, en cuanto desaparezca mi vista salgo, claro. Ala, métete para acá. A lo mejor tiene que ir corriendo detrás de él. No, no, no. Vale, vale. Ahora va a pasar para allá y yo aprovecho y me voy a donde sea. A la mierda. A poder ser. Hasta luego. Hasta luego, aquí. ¡Ah! Cagaste, no me jodas. En serio, solamente hace ese caminito. No me da la vida. O sea, tengo que salir y correr como un condenado. Además que este da buena zancada porque tiene una espatorra. Vamos. Hacerse la esparta. Bueno, la espatorra no tiene en realidad. Tiene una patita así. Vale. Ahora, ahora o nunca, ahora o nunca. Ahora o nunca, ahora o nunca. No te canses, por favor. Eso. Tú sube las escaleras despacito. Todo sea que venga el bebé a por nosotros. Con calma, ¿eh? A ver. Y aquí llegamos a la biblioteca. ¿Dónde está mi hermana muerta con un puñal? Vaya. Y se lo quitas. Estupendo. ¡Hasta luego! Tata, envidia. Es un hermano envidioso. De hecho, tú con puñala. Yo con puñala también. O los dos, o aquí nadie. Y de repente amanezco en un psiquiátrico. Cosa que entiendo perfectamente. Porque vamos. Estás como las maracas, cariño. Y esta puerta está abierta al psiquiátrico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues eso digo yo. Como los locos. A ver, voy a ver si puedo interactuar con algo. Muchos gritos. ¿Qué tal? Ok. Ah. Pues gracias. Hora del paseo. Hostia. Esto ya es un psiquiátrico en condiciones. A ver si puedo abrir la celda. Así liberar a mi compañero. Hola. Aquí alguien se dedica a comerse la pared. Pues normal. Cada uno que se entretenga como pueda. Este no ha hecho la cama. Vale. Esa no la puedo ver. Porque está esto por medio. Escucho unos llantos por ahí. Este. También se come la pared. Bueno. Block A. Security. Vamos, vamos. Bueno. Esto está enjaulado. Otra celda. Otra celda. De momento estamos... Este señor y yo. Solos. No hay nadie más aquí. Los locos están todos de vacaciones. Mi Dios. ¿Por qué me has forsaken me? ¿Por qué me has forsaken me? ¿Por qué me has forsaken me? Vale. A ver. Hidroterapia. Qué bonito la hidroterapia. Bueno. Darte aquí unos bañitos. Estupendo, ¿no? Aquí dentro hay alguien ahogándose. Bueno. No soy quien para juzgar. Nos vamos. Vale. Ok. Una manchita de sangre muy buena. O de salsa de tomate. Que también puede ser. No juzgo. Cada uno se come los macarrones como quiere. Hay un señor hambriento por ahí. Se le escucha. Yo solo quiero que no me pille. Por favor. Que tengo poca carne. Que el tío tengo poca carne. Uy. Ya me han abierto esto. Estupendo. Bueno. Vamos para abajo. Total. ¿Qué haces? Los sonidos en este juego la verdad es que me gustan. Ambientan mucho y están muy chulos. Y son graciosos también porque ahora ahí arriba sonaba como una señora en el mercadillo. Y me ha hecho risa. Quisito. Venga. Vamos a ver. Ahora para acá. Pues nos vamos. ¿Qué tipo de problema tiene ese señor? Por favor. Señor, olvídese de mí. Doctor's office. A ver dónde está el doctor. Señor, se le han escapado todo el mundo. ¿Estoraje? Pues estoraje. ¿Hay algo aquí que yo pueda agarrapiñar? No sé. ¿Unos jarabes para ratos? No. Pues nada. Nos vamos al bloque B. A saludar a los vecinos. Aquí hay más manchas de sangre. Ok. Esta celda está limpia. Lo que pasa es que la sangre está por fuera. Entonces esta gente pues... Vale. Aquí está por dentro. Uy. Arsenic capsules. Cápsulas. Me cago la leche morena. Que me come, que me come, que me come. ¡Ole! Literalmente me ha comido el cuello. ¿Qué dices? ¿Y qué hago yo con este señor? Si aquí yo no puedo entrar. Pero si era mi celda. ¿Por qué no puedo? Una vez sales de la celda no vuelves a entrar. Vale. Pues nada. Probaré ir para atrás. ¿Aquí hay algún sitio donde ir? Sí. A ver cuánto tardo en cansarme. Voy a hacer la prueba. Respira, respira. Ya estás. Cállate que voy a ir para acá. ¿Estás enseñado a tope? Bueno. Desde estas manchas puedo empezar a correr. Corre, corre, corre. ¿Este corre más que yo? Cagaste. Cagaste de nuevo. Pues nada. Repitamos. Madre mía este men. Qué intenso. Es que vamos a ver, chochón. A lo mejor que tengo que ir por aquí discretamente. Para que no me vea. Discretamente una polla. Discretamente las croquetas. Pero si estaba la puerta. Bueno. Pues vamos a morir aquí todas las veces que sea necesario. Cagón, tú muerto. Madre mía del señor. Es que este señor corre mucho. Vale. No viene. Señor, por favor. Me ha tenido que ver ya por cojones. ¿Y si me quedo quieto? Si me quedo quieto no me ve. Ese es el truco en realidad. Que me escucha. Voy a probar. En efecto. Por eso tiene... Hasta luego. Por eso tiene los ojos así. Uy, la leche. Qué tenso estoy. Estoy más tensa que con un dedo en el culo. A ver, parece que es cuando se para cuando pone oreja. Qué curioso. Pues nada, señor. Esto lo has oído. Esto lo has oído. Eso espero. Nada, no sé si dentro de las celdas. Claro, el tema es que aquí no tengo que ir corriendo. Tengo que ir tranquilito. Esto es una metáfora de la vida. Tienes que ir con calma porque si no te comen el cuello. Te revienta la jugular. Un brazo. Pues muy bien. Un brazo. Una cosa que te sueles encontrar tú en un manicomio. Un brazo. A ver. Vamos para abajo otra vez. Ya que esto está mucho más sangriento. A ver qué nos encontramos. Venga, amigo, por favor. Un poquito de brillo. Bajando las escaleras. Uy. Vale, aquí creo que está otra vez el señor este que pone oreja. Le vamos a llamar el señor del visillo. Vale. Me cago en su padre. Yo tranquilito. Ostras. Yo voy aquí tranquilito por la sombra. Que los bombones al sol se derriten. Señor, ¿dónde está yendo? Señor, ¿dónde está yendo? Señor, a su sitio, por favor. Nunca le pido nada más que me dejen pasar. Pues nada. Dining hall. Vamos a tomarnos... Pues no sé qué hay de comer hoy. Sangre, vísceras. Pues estupendo, maravilloso. Muy nutritivo. Ok. A la cocina. Hay dos puertas. Primero en esta. Digo yo que... Es una despensa maravillosa. Llena de vísceras. Y sangre. Estupendo. La matanza. Y ahora por aquí. ¿Qué hay? Uy, la madre. Si aquí ha estado ya. Cel 1. Uy, uy, uy. Ese. ¿Por qué es tan alto? Es altísimo este señor, ¿no? Mira, me a mí todo chiquito. Y él todo alto. Este señor... Me hace la envolvente. Otra vez cápsulas de arsénico. Pero arsénico es un veneno. Entonces, no sé. A ver este para dónde va. Bueno, yo sigo a lo mío. Parece ser que mientras que yo vaya tranquilito... No les molesta. Pues hala. Block A security. Estoy dando vueltas lo más grande. Y bajando otra vez. Por aquí no puedo ir, ¿no? Está cerrado. Ok. Bajamos por enésima vez. ¡Ay! Tira para abajo. Tira para abajo, tonto. Tira para abajo. Vale, muy bien. Ole. Ole, qué poderío. Para Cibeles. Para Cibeles me lo van a llamar a este señor. Porque es que vamos... Un arte que no se puede aguantar. Ole. Uy, que me voy. Sigamos. ¿Puedo correr un poquito? Es que si no se me hace muy lento. A ver. Zelda 4. ¿Para tu culo o mi aparato? En el momento no oigo a estos señores hacer... Que lo que les gusta hacer ellos. Wake up. Ahora te lo he hecho alguien de meca. Ahora te voy a hacer agua de feca. Pues igual. Las duchas. Uy, uy, uy. No sé si quiero... Uy, que se pone a gritar uno por ahí. No sé si me quiero duchar. Uy, madre. La tomatina. La tomatina, niño. Vale. Perfecto. Perfecto. Ya están por aquí mis amigos. Ah, pues eso está muy bien. Me tiene que dar tiempo a pasar. Una cantidad de gente que te has cargado. Que vamos, te habrás que dar gusto. Pues ahora que da gusto. Uy, 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 uy. Madre mía. Este me va a comer la cara. Y lo que no es la cara, eh. Hasta luego. Tengo que ir detrás de él o algo. O no sé. O esperar a que venga. A ver si me puedo colar. Yo creo que va a ser muy justo, eh. Me da a mí. Me da a mí que este no pasa mucho para allá. A lo mejor si voy detrás de él. Así oliéndole un poco la nuca. Mira, a ver si esté para aquí. Nada, nada. Tengo que ir detrás de él, pero vamos. Bueno, no tan cerca. Vale, vale. Vale, vale. No tan cerca. Lo he pillado, lo he pillado. Venga. Vámonos, amiguito. Vale. Este por aquí bien. Ok. Este lo tengo dominado. Y este, pues bueno. Ahora veremos. Bueno, aquí había otro de por medio, ¿no? Ah, no, no, no. Está solo este. Vale. Aprovecha y ve detrás de él. Creo que voy muy lejos ya, pero bueno. Despacito, 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 despacito. No me digas, ¿ahora qué tengo que hacer yo? Este me pilla. Aquí hay un boquete y va a meterse, lo acabo de ver. Me cago en la leche frita. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Venga. No more muerte. No more muertes. Lo tenemos, lo tenemos. Vale. Este muy bien. Que no había visto el hueco. Es que me lo ponen un poco complicado con los huecos. Con estas texturas de oscuridad. No me aclaro yo muy bien. Vale. No hay nadie. José Luis. Ay, que no llego. Distancia prudenciale. Distancia prudenciale. Nos quedamos aquí a ver la arquitectura. Estupenda. Venga, tira, pelle. Aquí no me puedes oler. Me hace gracia el muñeco. Que mira para los lados en plan de... Sí, hijo. Si esto lo estás soñando tú. Block arrow five. Vale. Cada vez más sangre. Cada vez más tomatina. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, pero aquí puedo correr un poquito. La celda tres. Yo sigo mirando las celdas. Por si hubiese algún secreto que descubrir. Pero vamos. Ni lo intentes. No te vayas a asomar. No te vayas a asomar. Que todavía no es... Bueno. Que todavía nos... Ya nos han comido la cara más de una vez. Vale. Ok. Ok. ¿Ahora qué? Uy. Everything is a lie. A dream. No sé. A ver qué pone aquí. Everything is... Yo cagándome en tus muertos. Ay, Antonio. Que corrió dos segundos. Por favor. Nada. Este juego está hecho por una persona que odiaba a los runners. Si eres runner, este juego no es para ti. Pero si voy por aquí, este señor no me tiene por qué golismear, ¿no? No. No, que no, amigo. No te flipes. ¿Pero por qué? Me ha olido porque ha querido. Otra vez. Otra vez. Cago en su padre. A ver. De repente, este ya es la versión mejorada del loco de la colina. Amigo, no insistas. No hay nadie aquí. Te lo prometo. Ah, que son los cristales. Pues para eso me espero. Vale, vale. Que si piso los cristales, pues el señor se altera. Bueno, amigo. No es mi culpa. Ah, vale. Digo, vaya, me han hecho la envolvente los cabrones. Doctora Smith. Hasta luego. Hasta luego. Vale, en resumidas cuentas. Esa es mi hermana y me ha dicho que llevo un tiempo ya en terapia psiquiátrica y que es mi doctora. Y yo le he dicho que no tengo ni idea de qué estamos haciendo aquí. De por qué ni nada. Si tú no estabas muerta, Antonia. Me ha dicho nada. Ya hemos terminado la sesión. O sea, me ha despachado con todas las de la ley. Cojonudo. Ostras. Aquí estamos otra vez. Vaya. Pues está bien esto. Uy, ese. Uy, ese. ¿Y ahí? ¿Tengo que ir detrás? No puedo. Este me va a comer. Este señor me come. ¿Cómo puedo yo pasar por ahí? Si es que me come. Voy a intentar ir por abajo. A ver. Ahora mismo me voy a comer. Lo vais a ver. Míralo. Traca, traca. Ala. Otra vez aquí. Y esta no me dice nada. Hermana, que me acaban de comer el cuello. Hermana, que me he quedado sin yugular. ¿Qué hago yo ahora con ese señor? A lo mejor lo que tengo que hacer es... Pues tirar para adelante. A ver. Otra vez. El Forsaken. Pero aquí tendré que pasar corriendo. No tiene sentido que sea otra manera. Toma. ¿Cómo paso por ahí? Hermana, por favor. Una ayuda. Porque yo no me ponía a agachar ni pollas en vinagre. Mira, vete a tomar por culo. Ha sido sin querer esta vez. No puedo pasar corriendo. ¿Ese señor me ve? ¿Por qué me ve? ¿Qué es esto? A ver... Y así... Lo llamo que venga por aquí. Uy, 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 uy Esto le tengo que hacer la envolvente Es imposible Literalmente es imposible Hacerle la envolvente a ese señor Míralo Si es que me ve Y me salta encima Oye, oye, no, 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 no Y esto no lo puedo coger yo de alguna manera Bueno, amigo, ya está bien Otra vez Se está poniendo la bota el colega Tiene que haber algo con los cristales Que tengo que hacer Si me escondo aquí me ve A ver Voy a esperar a calmarme Piso los cristales y como no me ha visto A lo mejor si me escondo en la oscuridad no me ve Tate, es eso No jodas E imposible Es porque he echado a correr y me ha visto Fuck Dios, que difícil El timing es muy justito O eso lo estoy haciendo mal Que también puede ser A ver Si me quedo aquí Vale, vale, vale No echa a correr, eh Pero si no echa a correr José Luis Le voy a coger de los pelos que no tiene Y le voy a rebolear Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Me he cortado los pieses Pero no pasa nada Lo tenemos Ala, a tomar por culo Madre mía La cantidad de veces que me ha comido el cuello este señor Por favor Ay, Dios mío Que angustia Uy, mucha sangre veo aquí A ver Dreams are the enemy of the guilty Los sueños son El enemigo de la culpa Y este señor se siente culpable Y sueña con un manicomio En la tomatina ¿Qué ha pasado? Everything is a lie Vale Todo es una mentira Bueno, a ver Que si fuese esto verdad Tengo un poquito ya Ojo A ver ¿A dónde vamos a parar ahora? Salida Dereliquid? Asilu ¿Por aquí puedo ir a algún lado? No Tengo que ir a Deliveries Toma 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 ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? Eh, sí ¿Cómo? La rosa de Guadalupe es esto O sea Vamos a ver una cosa Mi hermana Me mete una inyección Fatálica Y me corta los tobillos Para que no pueda caminar Y me despierto Al lado de ella Y resulta Que no es mi hermana Sino mi esposa Esto es la rosa de Guadalupe O sea Escúchame What the fuck ¿Qué es esto? Me voy al armario Hermana Hermana Mujer Vale Me dice Vete a por un vaso de leche Voy a ir A lo que yo te diga Esto tiene muy mala pinta No me acuerdo De estar en la cocina Vamos a ir entrando Por todas las habitaciones A ver Aquí habrá dientes Ya no hay dientes Ok También te digo Imagínate soñar Con que una chavala Es tu hermana Y es tu mujer ¿Qué te pasa en la cabeza José Manuel? Turbio Un poquito turbio Todo esto ¡Ay! Míralo Que es mi mujer En este sueño al menos Muy cringe No me gusta Muy turbio Aquí está una biblioteca Donde encontré En uno de los sueños El cadáver de mi hermana ¡Uy! Los salmos Míralo Vale Los salmos Amigo Por favor Un poquito de cardio Hay que hacer Un poquito de resistencia Vale Seguimos a ver Si encontramos la cocina Otra habitación Que no tiene sentido Vivimos solos Tenemos una habitación Con la cama deshecha ¿Qué sentido tiene? Ninguno en absoluto Espera Que ahí dentro Había otra habitación Y vamos a verla Antes de proceder Ah pues no Era mi imaginación Poná Nos vamos A ver A ver Al sótano Me encontraré El hacha Tendré que matar A mi mujer Yo ya como esto Está tan turbio No sé por dónde va a tirar Me da mucha curiosidad Uy Suena un reloj Por ahí De cuco Mira Este es La cocina Un poco lejos Mira aquí está En el comedor Vale Ya no tienen puesto Lo de noche buena Ah si lo tienen Ahí está Vale Toma Del frasco a bebido Oye Eso es una guarrada Amigo Se pone a beber Del frasco Asqueroso Y ahora Tienes que volver A la habitación A lo mejor Si no He escuchado Yo no sé Si eso era bueno O era malo Si mi mujer Tiene mal despertar Quizá Quizá es eso Ay La vajilla De tu madre Que susto me ha dado El movimiento este Digo ya Ya hay alguien Que me ha atraganto Del susto O sea Que la cocina Está En el sótaro O es que es una planta baja Uy una muñeca Uy una muñeca Mira 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 para los lados Mira para los lados Di que si Mira para los lados No recuerdo Cual era mi habitación Así que yo voy entrando En lo que surja Y ya está Esta no era ¿No? O si No Coño ¿Qué hace ahí? ¿Qué estoy haciendo? Es el ciclo sin fin Que lo envuelve todo Vuelvo para atrás Entra en un bucle Míralo Otra vez Y a la cama otra vez Y a la cama otra vez Que angustia Que angustia por favor Ah Vale ya he salido A un pasillo Que desconozco Un baño Sin nada más Ok Que no me dé otro baño Por favor Chica pues no sé Donde estás Ahora Estás muy cansado Vive cansado De repente Entra en un despacho ¿Cómo? Pues I don't know Aquí hay una butaquita Muy bien Bonita Un picornasa No me has asustado Hijo Si estás disecado ¿Qué me vas a hacer? Vamos Si me voy a asustar ahora Por un cachiperre disecado Vale Esta habitación Otra cama sin hacer Lo de hacer las camas A esta familia Se le hace bola Vale Avancemos por aquí Ya hijo Hijo Coge aire Por favor No te jaogues Mejor escóndete Que tenía mala pinta Que tenía mala pinta eso Hazme caso Ay Dios mío Bueno a lo mejor Me tengo que dejar matar Vamos a verlo Vamos a ver que pasa Si viene mi mujer Barra hermana Barra Terapeuta Barra Asesina Con hacha Si viene Habrá que buscarla Es que también te digo Seguro que me ha visto beber Del brick De esa manera Y ha dicho A por ti que voy A por ti que voy Cabrón A ver Uy 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 Bueno vamos a probar Ir por aquí Primero Da a otra Joder Con la misma habitación Vamos a ir ahora Por aquí Si es donde estaba Antes El mismo pasillo Me encuentro de nuevo A la señora del hacha Mírala Me matará Hola Pues si me ha matado Pues si me ha matado Confirmamos Confirmamos que me ha matado Vale Hay que probar estas cosas Para saberlas Me ha metido Con una especie De cuchillo enorme Bueno Está bien ¿Quién será esa? Que me mete así Una cuchillada Vale vale Ya me voy Yo Ya me iba Un placer Vale Por aquí no he estado O sea que cuando Aparece esa señora Tengo que irme Para otro lado Uy he rimado Y todo Poetisa De terror Vamos amigo Por lo menos Esta no me salta Y me hace Salto el tigre Y me come La yugular Porque madre mía A ver esto Donde da ahora Al oso otra vez Yo creo que el oso No me interesa ¿No? A ver si es que he pasado Ya por aquí Estoy yo haciéndome La picha un lío Míralo La habitación Pues nada Con el oso Full oso Full oso Nos vamos Otra vez por aquí Yo cada vez que paso Por un sitio de estos Es que Es que no me suena Es que no me suena Ninguno Mejor estoy yo Un poquito del cráneo En realidad Soy yo la que está loca Y no el que está soñando ¿Qué hay por aquí? Para ir recto Otra puerta El laberinto Del fauno A ver A ver ¿Qué hay aquí? Un baño Estupendo Porque me hacía un pis Uy Lágrimas De mujer Se oye una mujer llorar Mi mujer diciendo Este se me ha Escapado No es capaz de volver No soy capaz de volver Otra vez al váter Otra vez empezamos el bucle Vámonos A ver Hemos escuchado las lágrimas Si por aquí no es ¿Por dónde es? ¿Dónde estás querida esposa? Que lloras en mi ausencia Aquí tampoco está En este baño Pues nada Nos volvemos Imagínate que angustia Estar perdido En tu propia casa Angustia máxima Venga Y ahora que nos espere Aquí con el machetón No sé si es por aquí O que tengo que ir Pero bueno A mí lo que me gusta Es dar vueltas en la vida Por aquí he ido ya Aquí es un cuarto Estupendo Volvemos otra vez A donde estaba ella Con el machete Que no sé si era este pasillo O el siguiente Creo que era el siguiente Respira Respira Hombre Así coge resistencia Vale Volvemos al cuarto De la caza Esto es Una botella Rota Una botella rota Con sangre Ok Vamos por aquí A ver esto Será un baño Esto es un cuarto Estupendo Y ahora para acá A ver A ver A ver Señora poza Está usted aquí Suelte los cuchillos Por favor Podemos solucionarlo Como personas adultas Podemos hablarlo No hace falta Que te sangren los ojos Y que me cortes Literalmente por la mitad Si quieres que yo No beba del brick No beba del brick Te lo prometo Vale Creo que vamos bien Eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que me coge el culo Está esperándome Está esperándome Debajo de la De la escalera Hacerme Bueno amiga Si querías tema Solo tenías que pedirlo Vale Venga vamos A algún momento La casa se tendrá Que acabar No podemos tener Casa por la eternidad Creo yo Y los mismos Pasillos Y los mismos Cuadros Esto será Una habitación O un baño Una habitación Que aquí Aquí a lo mejor Estaba mi hermana Barra mujer Barra terapeuta Barra asesina Durmiendo Es que es una mujer Muy completa Lo tiene todo Me cago en la leche frita Que viene Que viene Me escondo aquí un poquito A ver si pasa Pero yo quiero ir Por ahí Lo bueno es que se le escucha Arrastrar Lo que arrastre Vale Solo me tengo que esconder Y esperar a que se vaya No hace falta que me vaya Yo a Murcia A dar la vuelta Como estoy haciendo Como estoy haciendo Últimamente Vale Esta habitación es Otra vez el comedor Pero vamos a ver Como he vuelto yo aquí Nada, nada Voy a ver un segundo Si al final del pasillo Había algo Porque estoy más perdida De verdad Que un pulpo en un garaje Y luego la gente dice Hay una casa grande ¿Para qué? Para perderte Como estoy perdida A ver Es verdad que estoy Tiriendo electricidad Y sin ir con una vela Pues se pasa Se pasa mejor Pero madre mía Dios bendito Ya hijo Respira Uy, uy, uy La cocina Dos puertas Aquí no había bebido Yo antes leche A este lado No Esto es otra cocina La cocina De los invitados Vale Esto es una despensa Llena de mierda No juzgo Yo No juzgo Aquí hay una puerta Donde da esto A mis ganas de vivir A otra habitación Anda, tate Pues aquí va a estar Una señora Para matarme Cada vez que me cargan Estas habitaciones Porque me van a matar No hay más Vale Muy bonito Estupendo Maravilloso Ahí la tienes Cagaste Cagaste Me hizo la de las gemelas Y eso es trampa Cabrona Pues nada Vamos despacito A ver si puede ser Que no me venga Y me rebane Porque aquí yo no me puedo esconder Claro No me voy a poder esconder Yo no puedo hacer nada Voy despacito Vale, vale Se teletransporta Madre mía Que poderosa O sea Hermana Mujer Terapeuta Asesina Y teletransportadora Lo tiene todo esta señora Vamos Es un partidazo Y cadáver también Porque se ha muerto Un par de veces En mis sueños Hasta luego Maricarmen Cagaste Cagaste No vemos na Uff Pues así puedo seguir caminando Hasta que me apetezca Yo le voy dando al espacio Pues nada Me vuelvo para atrás No se que hacer Pero ya avanzo Ay Madre Vaya flashbacks Y ahora que Seguimos avanzando No pasa Ha visto ahí los jamones colgados Le ha dado exactamente igual Ha dicho Bueno Yo voy a correr un poquito Me cago en la leche frita Que me pillo Me pillo Ay Dios mío Vale Voy corriendo un poquito Correr No correr Ay Me cago en la marsala Ya está Aquí no se dice Na Na Uy Pariendo Muerta Mi hermana mujer Asesina Cadáver Teletransportadora Pariendo Fallecida En un manicomio Esto que es Eh Yo me iba Que me hago la mano picadillo Pero señor Por favor Escúchame Escúchame ¿Qué te pasa en la cabeza Cariño? De momento la casa Pues está decente ¿No? Volvemos a los inicios Una casa bien Aceptable Uy este cuadro De la niña Con el señor Con el hacha Un poquito turbio Ya volvemos A las turbiedades Míralo A ver los llantos Hermana Mujer Asesina Cadáver No vamos Mejor huir de ella Que está un poquito Crazy Uy 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 Ese cuadro Es rollo El que está mirando Ahora justo El muñeco Eso es un poquito Rollo suicidio ¿Qué me dices? ¿Aquí va a esconderse otra vez? Mira ese con la cara tapada Sospecho Míralo Suicidio Ahí lo tienes Ahí lo tienes El cuadro Vaya tela Vale esto es por si muero Ok No muero No te preocupes Avante Avante Uy Y esta mujer De este cuadro ¿Quién es? Qué guapa Lo está bien Yo no sé si La gente esta de los cuadros Son desarrolladores O quienes serán Pero me hace mucha gracia Que de repente Te lo ponga ahí De la nada Un señor Una señora En un cuadro Y pa'lante Vale Vamos para abajo Avanza José Manuel Aquí ya empieza a estar La casa cochambrosa Escucho Y no me gusta Salimos al bosque Que No sé si nos acordamos El bosque daba A un cementerio familiar A que me encuentro Mi tumba O sea La tumba de ese señor A que me encuentro Vais a ver Uy Mi hermana colgada Ah pues Qué bonito Vale Mi hermana colgada 2.0 Mi hermana colgada 3.0 Bueno ya me ha quedado claro Por favor No more Porque este señor sueña Con su hermana colgada Por favor Ahora bajo A La caverna De Platón A ver Qué pasa Vale A ver Vamos a ver Aquí qué hay Eso será Para ver si muero Ah no O sí Voy a ver A la muñeca Esta que siempre Me ponen caritas Está feliz Está muy feliz Me alegro Me alegro y me ahogo Me alegro amiga De verte ahí Seguimos Seguimos Nos hemos vuelto A entrar en la casa Después de estar En el bosque Aquí no Absolutamente Nada Nos vamos Por aquí Uy Risas infantiles Escucho risas infantiles Y pensar que yo Había ido Por un vaso de leche Un vaso de leche Ya lo tengo Donde yo te diga En los tobillos Ha pisado Todos los cristales Que había Los ha pisado Y tiene los pies Ahora Maravilloso Se ha hecho Se ha hecho Un peeling extremo Ay Dios mío Señor Uy hay una muñeca ahí Haciéndole Spiderman Mira aquí está El cuadro del suicidio Otra vez Vale aquí Esta puerta Aquí me puede matar Perfecto Voy a seguir Entrando a las habitaciones Porque soy una cotilla Y me gusta a mi Un golismeo Lo más grande No por otra cosa A ver Vamos para allá Qué pesadilla Estos señores Son muy pesados Estos men Qué pinta Ese señor En mi casa Eso ya Se me ha descuadrado En el manicomio Lo entiendo En mi casa Es este men En mi Aquí No 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 Yo Ahí ya me han perdido Ahí ya me han perdido A ver Sigamos Para abajo Estoy a este paso Yendo a los infiernos Aquí hay unas tumbas Karen No sé quién Karen La Karen Wake up Me envías un poquito ya O sea Esto todo es El sueño Del sueño Del sueño De Bueno Yo pasaba por aquí Perdóneme Vale Madre mía Cómo está el tema Del balcón Últimamente Joder Venga Amiga Por favor Amiga Por favor Que hacerse Un lifting Extremo No es una buena idea Ahora Hasta dónde Estaré bajando Tío Hasta el abismo Del abismo Mira vale Ahora tiene manchas De sangre Como en el manicomio Pero sigo en mi casa A ver esta habitación Un dormitorio Sangriento He hecho Una calamidad Absoluta Y otro pasillo Vale Esto será La habitación Por si me muero ¿No? Ah pues no Es un baño Ok Con más sangre A ver A ver Taller de costura Check Taller de costura Super check Y otro pasillo O le venga Esa copa para arriba Esa copa para arriba Di que sí Vale Esta habitación A ver qué es Un cuarto Con mucha sangre Muchas salpicaduras Y Vamos a pasar De esta esquina Porque aquí No mandan las divinas ¿Y esto de aquí Qué es? Este cuadro Parece el culo De una cucaracha Pues se puede quedar Ahí perfectamente Hostias Hostias Corre 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 Vale La muñeca esta Mi hermana asesina Con el cuchillo Machetón Solo tengo que dar la vuelta Y perderla de vista Y desaparece Está bien eso Agradezco Bajamos otra vez Estamos yendo A las profundidades De lo más profundo De mi mente O sea Yo no sé Qué más turbio Puede volverse Esto Como si no fuera Ya lo suficientemente Turbio Pues más aún Vale Ok Ole Pisar cristales Otra vez manicomio Style Ok ok Back to the manicomio No debería correr mucho Porque aquí están Los que ponen oreja Doctor's office La oficina La oficina de mi hermana No nos olvidemos Ah bueno no Este será el doctor No de aquí Sino el doctor Del cuerpo Y esto era como una especie De vale Almacén del doctor No me da nada Ni una vela Ni nada Esta está limpita Vale Hostia Ya estoy cansada Este me pilla Me he librado Vamos Por el pelo De un calvo Me he librado Venga vamos Amigo Que te pilla Bebe machote Le da igual Exactamente Se la suda Todo La música me gusta Te mete mucho En el ambiente Mira ya soy el manicomio Y vuelvo Aquí a mi casa Escucho una mujer Pues este Que se queja muy Que se queja muy Kawaii De Sune A ver Los salmos Ah ya no están Los salmos Aquí En la biblioteca Ah y un osito Ya está Solo lo podía ver Uy esto es muy De infancia No El caballito La muñeca El osito Esto ya Es muy turbio Estas muñecas Ya no me No me representan Aquí hay Venga mano De sangre Y manchas Vale Cada vez más muñecas Y cada vez más sangre De hecho hay hasta Unos intestinos Ostias La estoy tapando Con la cámara A ver si me echo Para acá No se ve Pero aquí Mira Justo aquí Está mi hermana Comiéndose Unos intestinos De una muñeca Si tienes hambre Pues hija Te hago unos sándwiches No se Uy 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 Esos son manitas Parecen de muñecas Vamos despacito Vamos despacito Cagaste Vale Entonces ahora Se ha vuelto Esto un poco Gore Ostias Que buena es la música Os lo voy a decir Cuanto más turbio Es el sueño La música también Como que Se vuelve un poquito Rara Uy mira Uy 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 Que fantasía Gore es esta Y esto parece Como si fuese El sótano De mi casa O algo así A ver Esa habitación Que guarda Pues No mucho Que pone aquí Nada Es braille Es Uy Una cabeza de oso No se No se Este hombre Ya tiene mucho susto Vale Unos chorizos Se supone Que es mi casa Igual Lo que más Es que es Mi casa Ya Bueno Antes de que vengan Los gemelos De divinity Sabéis Bueno Mira 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 Mi hermana Muerta De múltiples Maneras Ahí Desmembrada Arponeada O sea Fatality Madre mía Del señor Este señor Está un poquito Tarado Del cráneo Vale Bajamos Mira Ahora La escalera Está más lejos Todavía O sea Eso es que ya A lo mejor Estamos En lo profundo De lo profundo De lo profundísimo De mi cabeza Todo súper sangriento Y la música Ya cada vez Más turbia Más desafinada Más O sea Más acojonante Venga amigo Que llegas Me hace gracia El muñeco Que esté todo el rato así Como el perro De los Simpson Uy A dormir Ala Oh 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 Vaya. O sea que mi mujer me abandona porque nuestra hija se murió, que nuestra hija está ahí en el cuadro. Y yo estoy tan terriblemente traumatizado que no soy capaz de superarlo. Y ahí están las pesadillas. ¡Anda la leche! Pues tiene todo el sentido, claro. Porque las pesadillas era al final el trauma del pobre hombre. Y claro, había una diferencia con el personaje moreno. Uno era nuestra esposa y otro era nuestra hija. Lo de la hermana no sé en qué momento ha salido, pero bueno, un poco las cabezas. ¡Hostias! Ay, mis agradecimientos a mis padres y mi gato Rex. ¡Qué adorable! Oye, pues... Pues bueno, pues está curioso, la verdad. Tiene sus cosillas, pero me ha gustado bastante el juego. Tiene algún plot twist que bueno, el tema del final era un poco la idea, ¿no? La mente de esa persona perturbada, las pesadillas. Que nada tuviese sentido, porque al final era todo el rato tu casa, el manicomio, tu hermana, tu mujer, la sangre, los monstruos, el bebé enorme. Que no sé si será la mejor representación de una hija perdida. Bueno, bueno. Eh... Maravilloso. Pues nada, oye. Muy bien. ¡Uh! La pesadilla continúa. O sea, que hay otros caminos a coger en este juego. ¡Qué maravilla! Pues yo no sabía esto. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. A ver, ese final alternativo de qué va. Si os interesa que lo juegue, pues me lo dejáis en comentarios, por fin. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, darle manita arriba, suscribiros. Y nos vemos por aquí, por YouTube o por Twitch, que os dejo mi canal en la cajita de información todos los días, directo. Normalmente sobre las 5 o 5 y media de la tarde, hora española. Muchas gracias por estar aquí, os mando besazos enormes y nos vemos muy muy pronto. ¡Chao!